Hola, ¿qué tal amigachos? Soy Tem y estamos una vez más en Tempras Gameplays. No con un nuevo gameplay, sino con una nueva sección, creo que es la primera que hago de este estilo, porque no la hice con World of Tanks y bueno, me voy a volver a dar el paso con World of Warships. Se trata de una sección de replays. Si entráis en el link del Discord que tengo abajo en comentarios, podréis ver que en la sección dentro del canal de Discord de World of Warships hay un canal de voz, un canal de chat y uno para replays. En ese podréis subir las replays que penséis de las mejores jugadas de ese mes, ¿vale? Tienen que ser de ese mes. No pueden ser una replay que me he guardado de hace un año o de hace del mes pasado o de enero, estando en octubre, como es el caso, ¿vale? Entonces, de todas las replays, yo iré seleccionando las que vea conveniente y las subiré a lo largo del mes presente y serán las replays del mes, ¿de acuerdo? Yo las publicaré sin comentarios para que las veáis y para que estén ahí a mano en el canal. Pues poco más que decir, sin más dilación, vamos a empezar con el primer replay. En este caso vamos a subir el replay de un jugador que se llama Juanmi. Un saludo, Juanmi. Y sin enrolarme más, os dejo con ella. Ya sabéis, subid vuestras replays, os pasáis por el canal y si estáis interesados la ponéis ahí y ya la reviso y si es elegida la veréis a lo largo del mes en el canal. Un saludo y os dejo con ella. 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 Sonido y os dejo con ella. Un saludo y os dejo con ella. Uyisméu, puro para ti. Lec Nakoto y os dejo con ella. Un saludo y os dejo con ella. Un saludo y os dejo con ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias.